El abuelo bien erguido Son resguardados Te voy a leer un libro sobre personas muy diferentes Todos los cuentos comienzan con un escritor que quiere contar una historia Uy, se puede escarbar y escarbar en las causas Eso hacen los historiadores ¿Te leo un cuento? ¡Es el cruel hombre! El laberinto de los cuentos va a empezar Muchas historias en los libros hallarás El laberinto de los cuentos ya está aquí Con aventuras y sorpresas para ti Ven a leer A imaginar El laberinto va a empezar ¡Suscríbete al canal!